Los 5 mejores juguetes tan giro para regalar. Acabo de comprar la espada Ninja Bitman 2727 Newtons para mi disfraz de carnaval. Estoy muy contento con la calidad de este producto. La vaina es resistente y la espada, es lo suficientemente larga como para parecer real. Me gusta el diseño detallado de la vaina y la espada, y el mango es cómodo y seguro. Estoy impresionado con la cantidad de detalles que hay en el producto. Estoy seguro de que mi disfraz va a ser el mejor de la fiesta. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta espada Ninja a cualquiera que esté buscando una para su disfraz de carnaval. Recientemente compré la espada de cosplay Halloween de HXSM para mi hijo. Estamos muy contentos con la calidad y el diseño. Esta espada está hecha de madera de alta calidad y es muy resistente. El diseño de la espada es muy detallado y realista, lo que le da un toque de realismo a los juegos de mi hijo. La longitud de la espada es de 75 cm barra 30 pulgadas, lo cual es perfecto para los niños. La espada también viene con una funda de tela para guardarla. Estamos muy satisfechos con la compra y recomendaríamos este producto a otros padres. Acabo de comprar la figura de Demon Slayer de Taipan y estoy muy satisfecho. La calidad es excelente, con detalles precisos y colores vibrantes. El tamaño de 10 cm es perfecto para mi colección de figuras de anime. La muñeca de personaje de anime es una gran adición, y me encanta que sea un regalo perfecto para los fanáticos. Me gusta que la figura sea resistente y duradera, ya que puedo disfrutar de ella durante mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y sin duda recomendaría esta figura a otros. Esta figura de anime Kamado Tanjiro es increíble. Es una figura coleccionable de alta calidad, con una gran cantidad de detalles y una excelente pintura. El diseño es muy realista y los colores son vibrantes. Esta figura es perfecta para los fanáticos de los dibujos animados de anime. Esta figura de modelo es una excelente adición a mi colección de juguetes y regalos. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta figura a cualquier fanático de los dibujos animados de anime. Acabo de comprar la espada de madera con arma de arma de arma katanas espadas samurai samurai de kxii. Estoy muy satisfecho con la compra. La espada es muy resistente y ligera, lo que la hace ideal para los niños. El diseño es muy bonito y los detalles están muy bien hechos. El mango es cómodo y se siente bien en la mano. La espada se ve muy realista, y es ideal para los juegos de rol y cosplay. Estoy muy contento con mi compra, la recomiendo a todos los amantes de los juegos de imitación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.